Vale, eh… Vamos. ¿Pillamos coche? Sí. ¡Oh, oh, oh, oh! Lo he conseguido. ¿El qué? Ha sido tan erótico. El clímax… Oye, Finks, no te enrolles con el ficus, ¿quieres? Y descarga de una vez la tubería. Estaba rezando. Y… The American Pie, ¿no? Ahí, ahí, le he dado. Espera, yo conduzco. ¡Joder! Yo conduzco… Eh… No es por aquí, ¿no? No, no. ¿Y por qué me…? ¿Te lo marco? Es que me marca al revés. Me marca para allá. ¿Ahora? No, no, me marca igual. Yo voy por aquí. Vamos por aquí. ¡Ay, mierda! ¿Qué? ¿Has bajado? Mierda, que no veo, que no veo. ¡Hostias! ¿Qué coño está pasando? ¡Tira, tira, tira! ¡Hombre, no sé si he caminado, eh, para ir en coche! Esto es por aquí. ¡Ah, mira! La cueva. Mira, hemos llegado. Hola. ¡Ya estamos aquí! Espera, que no veo… Mierda. Que no sé si va al directo. ¿Cómo que no va? No sé si va. Míralo, porfa. ¿Sí? ¿Cómo lo sabes? Sí, 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 sí. Porque me ha salido bien la notificación. ¿Ah, sí? ¿Se ve bien? Ahora te lo digo. ¿Qué ha pasado? Ahora te lo digo. Espera un segundo. Ah, vale, sí. Sí, sí. ¿Qué son estos ruidos que se oyen aquí? ¿Qué hace este? Yo no oigo nada. Entrega los materiales. Ah, sí, las placas, claro. Ah, sí, sí que se ve, sí. ¡Mire! ¡Sí, héroe! ¡Tengo tu pedido! ¡No! ¡Yo! ¿Para qué coño que era la máscara? ¡Eso es Daisy! ¡Vamos real! ¡Eh! ¡Nos atacan! Eso está hecho, amigo. Vale, eh. ¡Miraos! ¡Delante, delante, delante! ¡Están delante! ¡Estoy! ¡Ah, ya está muerto! ¡Sí! ¡No vienen más! ¡Ah, sí, sí que vienen, eh! ¡Vamos! ¡Qué mierda! ¡Vamos! ¡Cúbreme! Vale. ¿Vienen más, eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Por aquí también! ¡Busco! ¿Dónde? ¡En mi derecha! ¡Llegadme los a mí! Y vienen más por no sé a dónde. Esto ya sí que no lo veo. ¿Dónde coño están? ¿Arriba? Sal de aquí, hostias No los veo Yo tampoco Ah, sí, míralos ¿Dónde coño están? Están arriba Hijos de puta Hostias, te han colado Voy arriba, voy arriba Míos Vale, yo me quedo arriba, ¿vale? Quédate tú abajo Será lo mejor Vale, vale Vete tú abajo, vete Yo me quedo yo por aquí Ahora no vienen más Cabrones de mierda Por delante otra vez Puedo cubrir, ¿eh? De arriba también ¡Vamos! ¡Estáis muertos! ¡Nada! ¡Nada! Vale, ¿ya está? Yo no Aún falta Aún falta Pues no sé por dónde vienen ahora Ya Me marcan Por aquí Pero no los veo Vale Por la otra parte ¿Pero abajo? Sí, sí Yo creo que sí O no A lo mejor por arriba Vigila por arriba Vale, voy arriba Sí, vienen por arriba Vale Voy ¿Seguro? Los tengo yo Los tengo yo Ah Yo lo veo ¿De dónde salió esto? Tranquilo Yo te cubro Bien, bien Vienen más Por Por delante Otra vez Sí Míralos Muerto Eh, por todos lados ¿Eh? ¡Uhú! Vale Dice que hasta ese Menuda masacre Objetivo completado Bien Bien Disparan como si quisieran Salir volando Casi lo consiguen ¿Qué haremos? Ahí ¿Qué haremos? Coño No va Debo sacar este camión de aquí Cuida bien a Daisy Diesel No dejes que estos soldados Inmundos la toquen ¿Dónde vas a ponerme la mierda esta? No, me lo ha puesto a mí Y a mí Vale, que vienen Ahora sí que vienen por todos lados ¿Eh? ¡Vamooos! Han comido Ya está Ya está, Philly Daisy No, no sigas Quiero recordar a Daisy como era Te amaba Solo decía cosas buenas de ti Bueno Pero no murió en vano Han comido Nos bendijo con litros y litros De su ardiente y dulce sudor Y lo volcaremos sobre José Para verlo derretirse Vale Lo sé Lamento tu pérdida, Philly Que es solo una máquina héroe No digas tonterías Pues sí que te quejas Mamonazo Vale Operación completada Perfecto Vale ¿Qué tenemos más? Bosco Vamos a diario Tenemos una que... Se nos están quedando misiones Si vas a operaciones En esperanza tenemos Una Activada creo Es de nivel 7 Estamos a nivel 7 Ya, pero es que Si miras abajo Tenemos Pero requiere nivel 9 No Te estoy diciendo ¿Estás en operaciones? Operaciones Estoy en el mapa Vale Pues pon el diario Porfa Si, estoy en el diario Y estoy en operaciones Operaciones Hay dos Que... Si, la de esperanza Que es la que te digo yo Que está a 2000 metros Pero me quieres dejar acabar De hablar Perdón Hombre Dios mío No me hagas esto Hermano Hay dos misiones De nivel 4 Que tendríamos que hacerlas Eh... Pues las hacemos Es que si... A ver Estamos a nivel 7 Tío Se nos están quedando Para atrás Estos días Si, si, si Las hacemos Las hacemos Vale Pues marco La de reúnete Con Máximas Matanzas Que está... Ah, no No se llama Máximas Se llamaba Máximo Espera, espera, espera Un momento Un momento Vale, vale Ya lo entiendo Esto es de otra zona Vale Esto es otra zona Coño Coño Que creo que cuando iremos aquí Se nos pondrán las misiones Igualmente al level que nosotros estemos Eh... Cuidado ¿Aquí? Sí Vale De esto olvídate Olvídate No he dicho nada Vamos a hacer Lo que tú has dicho Mapa No, pues eso Hacemos las de nivel 4 No, no, no Que no me están entendiendo ¿Verdad? Esto es otra zona ¿Vale? Sí Es otra zona Que nos dijo Primero Vayamos a madrugada Que es donde estamos ¿Vale? Sí Cuando vayamos aquí En balaceras ¿Vale? Que ahora es level 4 Creo que Se nos pondrá Automáticamente Las misiones Al level que nosotros estamos Vale ¿Ahora lo has entendido? Sí O sea que Primero yo limpiaría bien Lo de aquí Vale Mira, tenemos una base Al lado, ¿no? De estas de Salto de fe Guerrillera Mira, tenemos La base al lado Tenemos La La antiaérea Que es donde está el ¿Cómo se llama? La mierda esta Que pillamos allí El que nos Ayuda Con los supremos Que nos lo dijo Juan Cortés Sí, con los supremos Tío Bueno, ya Yo ya me entiendo Vale, vale Mira Vamos a esto A hacer esto que tú has dicho antes Que está aquí delante Venga Que está Por fin Aquí arriba Y yo voy a ponerme Aún falta mucho Nada, cachino Venga, vamos Sígueme Sígueme Por aquí Pero por qué no Ahora Yo también quiero Para arriba Para arriba Voy a llegar Voy a llegar Yo Es mío, mío, mío Coño Más arriba Aún Que te estoy comiendo Al culo Ah, te lo huelo Qué mierda Qué mierda Hostias ¿Qué ha sido eso? Vale Clayton Vale Ahora Cuando activaremos esto Es aquello que nos manda A unos puntos Ah Ah, por los suministros ¿Te acuerdas ahora? Sí Ya lo hicimos Vale, interactuar Mira Aquí abajo 1500 metros Ay Mierda ¿Qué haces? Joder Mira Aquí abajo hay un camión ¿Y si lo pillamos? Vale, va Me parece bueno ¿Qué pasa, Philly? No, no destrocéis el camión Siempre le ha gustado el peligro Pero escuchad Oh, mierda Me he quedado ¿Pero qué haces? ¿Pero por qué sacas la cámara? ¿Y también una máquina lanzadora Como las de los campos de béisbol? Vamos, vamos Chúbete ¿No quieres también unas cervezas? Ya estoy ebrio de inspiración Me cago en la puta Oigo unos ruidos Sígame, sígame Ok ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, chido! Esto. ¡Oh! ¡Oh, mierda, no! ¡Uh, uh, uh, uh! Esto no es una carrera de 10 segundos, amigo mío. ¡Mierda, mierda! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Pero te estás conduciendo? ¿Te has quedado a bug? ¿Hermano? ¿Qué? ¿Te has quedado a bug? ¿A dónde? Estás debajo del camión y estás conduciendo. Te lo juro. Voy a hacer captura. ¡Mierda! ¡Vamos a llegar! ¡Eso está hecho! ¡Mierda! ¡Se ha salido el juego! ¡Hostias! ¡No puedo llegar a tiempo! Ya lo verás, ya te lo enseñaré. ¡Estamos aquí! ¡No! ¡No va el camión! ¡No va el camión! ¡Va! ¡Vamos a patar! ¡Se ha muerto el camión! ¡Vamos a patar! Necesitamos una moto de agua. Sí que llegamos. Sí que llegamos. Si hay una moto de agua, llegamos. Si no, no. No vamos a llegar. No hay moto de agua. No vamos a llegar. No llegamos. No llegamos. Ni en broma. Vamos. Corre por tu vida. 15, 14, 13, 12, 11. ¡Es que me cago en la puta! ¡Fallida! ¡Fallida! ¡Me cago en 10! Se ha intentado. ¡Chorizo! ¡Muy mal! ¡Chorizo! Culpa tuya. Ahora que necesitamos una moto de agua o un barco o algo, no hay. Mira dónde había una barca. ¿Dónde? La madre. Ahora ya. Es igual que esto va más lento que nosotros nadando. ¡Mira la mierda! ¡Mira la mierda! ¡Hala! Voy a tomar por culo. El perro y el amo. Mira. Aquí. Esto. Esto es de level 7. Y la tenemos aquí al lado. Vamos. ¡Yuuu! Hola. Ah, no. Tienes que hablarle tú. Voy, voy, voy. Sí, sí. Tranquilo. ¡Eto! A 500 metros, vale. Mira. Te voy a pillar el coche. ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ay, la hostia! ¡Qué tartana! ¿Pero por qué te bajas del coche? Lo siento. En verdad no. ¿Ya me queda otra bauna? ¿Dónde estás? Aquí estoy. Espera, ¿qué pillo un cofre? ¿Qué hay por aquí? Eh, píllalo. Míralo. ¡Oh! Latas de aerosol. ¿Qué haces? ¡Vengo, vengo! ¡Qué toquerno! ¡Estoy recargando! ¡Caval! ¡Uh! ¡Dale! ¡Mierda! ¡A la mierda! Me importa una mierda. ¿Qué te ha dicho que tenemos que hacer? No sé, yo he aceptado directamente. Ya no salen allí los objetivos que tenemos que hacer. Muy bien. Mata a Rodrigo. ¿Quién es Rodrigo? ¿Tú eres Rodrigo? Rodrigo, mal de pillas. Portal 3, segundo. Rodrigo, me han dicho que te maté. ¿Dónde está? No sé, no. Este no era Rodrigo. Rodrigo está protegido, eh. Cuidado, cuidado. Que estos meten. Cuidado. ¿Quién ha dicho esto? Ah, estás muerto. No, no, pero no. Venga, está, venga. Te maté. ¡Mierda, que me quemo! Espérate que se apague. Vale, ahora sí que me quemo yo. Que me quemo. Estás muerto ya, ¿no? Estoy muerto, un porcho humana. Estoy muerto. Vale. No los veo. Voy por ti. Voy por ti. Voy por ti. Sí, sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde está usted? No, he preguntado yo primero. Identifica tu posición. Mierda. Muerto. Hostias. Vale, hemos entrado a lo loco, eh. No hay que hacer. ¡Míralo! ¡Esto es Rodrigo! Rodrigo está muerto. ¡Mierda! ¡Que me están dando por todos lados! ¡Hijos de puta! Vale, eh. Están todos muertos. Vamos a pillar todo esto. ¿Y tú quieres parar de quemar cosas ya? Me gusta. ¿Dónde está la mierda esta? Esto está... ¡Está de la aldea! ¡Vámonos! Sí, sí, nos vamos, nos vamos. ¡Vámonos! ¡Yum! ¡Ojetivo completado! ¡Vamos! Ya tenemos otra. ¡No volverás a ver sus estatuas! ¿Murió? Sí, chica. ¡Murió! Gracias, Dani. No te lo conté antes. Pero LeCoste era mi esposo. ¿Estabas casada con ese enfermo? Pues... No se muestra. Lo que se llama nosotras eran hermosas imágenes impactantes de dolor. Me encantaba verlo trabajar. Hasta que encontré mi nombre en su lista de víctimas. Tú también eres una enferma. Adiós, Dani. También me encantó verte trabajar. Mapa Ya sé cómo se despide a Chorizo, ¿eh? Si lo quieres mandar a tomar por culo Por ejemplo Tengo que... ¿Sabes cómo se hace? Sí, creo que sí Tienes que ir en contabulador, acompañantes Ah, es verdad Yo estaba mirando... Ah, sí, acompañantes Y le dices que se vaya y ahí está Chorizo, estás despedido Despedido Vale, yo haría el campamento este que tenemos aquí cerca Vale, sí, 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 vamos, vamos Vamos al campamento Y lo hacemos al estilo S.I.L Somos los S.I.L, chaval No, al estilo Metal Gear Metal Gear Metal Gear Solid 2 I know Es Metal Gear Solid 2 Sons of Leverage Eh, eh, eh Cofre, cofre, cofre ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí, coño, aquí Cofre y hay alguien por aquí Míralo Coño, que va... Vale Cambio de arma Mierda Sí, sí, cúbrete, cúbrete Asómate a la ventana Pero pilla, coño Que vienen más Pilla esto ¿Pillas tú el cofre? Ah, güey, la puta ya ¿Quién hay por aquí? Muerto Espera, que voy a soltar Si no te vas a quemar Pero suétala Suétala Vete a la puta ya Que me están dando Madre mía Tengo el cofre Sí, yo estoy muerto Estoy muerto, hermano Ayúdame No puedo Ahora sí Han matado al civil Hijos de puta Pero, ¿cómo puede ser Que en un momento Haya venido tanta gente por aquí? Vamos Arriba ¿Por qué nos levantamos? ¿Por qué nos caemos? Para volvernos a levantar Señor Wayne Vale, nos vamos Tú Claro Perdón Voy a ponerme Esto Velocidad de movimiento Eh Más latas de aerosol La quiero La quiero ¿Dónde está? Te daría bien para el pelo, Lee ¿Sí? Sí Ok Y yo te enviaré a África A mí una piña Ah, sí Pues quiero verlo Callito Vamos Quiero verlo ¿Eh? Ahora verás Te arrancaré La nariz de un mordisco Si un mordisco Sí Eh, mira, altura Los suyos iría a subir aquí Los suyos iría a subir aquí Bosco ¿Lo ves? Vamos arriba ¿Esto qué son? ¿El qué? ¿Qué coño es esto? ¿Quién coño son esos tipos? ¿Qué coño? Eh, sacerdotes Sacerdotes de imbote Pues adiós ¿Hay alarmas? Aquí Tenemos que subir arriba No, no Me quiere seguir Que la vas a liar Te veo, te veo Sígueme Vamos arriba del todo Marcamos todo bien Vale Me cago en 10 De arriba Todo se ve mejor Hay que pillar altura Espera Que me he quedado bug ¿Te has quedado bug? Ahora subo Vale Un francotirador Yo estoy aquí Hay dos alarmas ¿Vale? Dos alarmas ¿Las ves dónde están? Sí, creo que sí Espera Que me voy a cambiar Creo no me sirve Espera, espera Espera Que me voy a poner el franco Vale, sí Mejor Cuento el franco Hostia, claro Me han cambiado el franco Por la escopeta Por la escopeta Pero puedo quitándola igual Ahora sí que cae Ahora sí Vale, vale, vale Ingeniero Ingeniero abatido Dale a la alarma Espera Dios refuerzos ¿Le has dado tuya? Sí, pero hay otra Hay otra detrás Voy por detrás A destruirla Cúbreme No la veo Cúbreme desde arriba Voy yo a desactivarla Tú cúbreme Vale, vale, vale Vale, coño Vale Cálmate Estoy zen, estoy zen ¿Me ves? Sí, te veo, te veo Cúbreme, eh Sí ¿Dónde está la otra alarma? Cuando pases por el almacén este Ya no podré cubrirte Porque estarás dentro Vale, tranquilo No veo la alarma Eh, dentro tienes a uno Sí, pero yo quiero la alarma La alarma ¿Dónde está? ¿O es que solo había esta? Vale, uno muerto Bien Creo que iba por fuera Estuve matando Igual solo estaba la alarma Esta Y yo no sé por qué He visto dos La verdad ¿Otro muerto? ¡Dos de puta! Vale Pues no hay más alarmas Puedes bajar Si quieres Ah, yo pensaba Que esto también Era una alarma Vale Ahora sí Todas las alarmas Desactivadas Ah, había otra ¿Dónde coño estaba? Estaba ¿Cómo te lo explico? Yo qué sé No puedo hacer un mapa ahora En el otro lado Estar acribillando Vengo Hola Hola ¿Alguien más? Este no lo veo ¿Y el otro dónde está? No sé Ya vendrá Sí, que estáis ahí Preciosa Preciosa Voy a pillar los cofres Ah, ahora ya no De mientras Y esto Que nos hace falta ¿Qué coño ha pasado aquí? Falta alguien Falta alguien No lo veo, tío Están todos cubiertos de metal Fíjate Debe estar en la azotea Déjalo Ya vendrá Nos da de falta La llave de almacén Eh, míralo Lo tengo yo por aquí Lo tengo yo aquí Vale Ahora sí Joder, ya decía yo Mírate a ver Si encuentras la llave Porfa Para abrir el El almacén Ah, no Ahora sí Tengo la llave No, no Ahora en teoría Tiene que estar abierto Se supone Hemos capturado La base esta Tiene que estar abierta Ya, ¿no? Sí A ver ¿Dónde estaba yo? Estaba delante Y ahora no lo encuentro Vale Aquí detrás Mira, vale Sí, tenemos la llave Dame la llave Y el arma ¿Qué arma es? ¡Uuuh! ¡Hostias! El caballero Un planta patatas Se llama el caballero Pegado Vale, tenemos otra base Ponemos mapa Mira, yo haría Pero ahora sí Aquí abajo está La antiaérea Esta de mierda Vamos a hacer esta Y luego Haremos el copiloto Historia y Arana Sí El corazón De David Jones Ya sé Hombre, está a 700 metros No, no Aquí he pillado un coche Sí, es que viene El transporte viene de camino ¿Pero por qué pitas? ¿Quieres bajarte? Recién sacado de la tienda Ah, sí Trata de no maltratarla Sí Muchas gracias Haré lo que quiera Es mi coche ¿Vale? Vamos Sube Que te llevo Tira, tira ¿Pero por qué se va? Se va de lado El mamonazo Ahora ¿Vambo otra vez? ¡Dios! ¡Oh, Dios! Con eso no contaba Vale Vale Aquí te quedas Ha salido mal No pasa nada Yo voy a deducir En el colegio de Irlanda Que nos clavaron 15.000 euros Por tres villanos Estro hijo 300 metros Lo tenemos aquí ya All mine Están cayendo los árboles ¿Qué coño está pasando aquí? Hostias ¿Dónde estás? Lo que me he encontrado ¿Qué te has encontrado? Llévame, llévame Espérate Eh, no te muevas Ahora no me deja subir Espera que me muevo un poco Ahora, ahora, ahora Vale, dale candela Oye, está guapa, eh Oye, ¿podemos destruir el cartel? No sé, sí El árbol no Vamos Vamos Hostia Menuda tartaena Daís gón Eh, voy a pata Hola, amigos Míralos Donde están Uno Dos Y tres Me encantan Los fuegos artificiales ¿Qué? Hay más, eh Hay más ¿Sí? Pues ahora les doy un poquito Eh, queda uno ¿Dónde estás? Muerto Ah, que hay otra antena ¿Cómo? Eh, tenemos que pillar el uranio Importante Vale Lo tengo Y nos dejamos Esto ¿Qué haces? Me están atacando los lobos, tío Vale Eh, lo tenemos ¿Y eso no se tiene que destruir esto? ¿El qué? No Lo que teníamos que destruir Lo has destruido tú Vale, vale, vale Sí, era esto Que no hace falta el supremo Para destruir esto Que una granada sobra Bueno Pero quería hacer un poco de espectáculo Ya lo sabes Está bien Vale Me encanta Explosar las cosas Aquí tenemos La búsqueda del tesoro O tenemos la historia de Yarana ¿Qué prefieres? Eh, ¿a dónde? Aquí abajo Si pones el mapa La historia de Yarana Pero, ¿qué es esto de historia? La historia de Yarana Es esto de color morado Nivel 7 Copiloto Está debajo nuestro No sé ¿Qué quieres hacer tú? Me da igual Mira La historia de Yarana Me da igual Veo que no te decides Eh, ¿tienes un vehículo? No Lo pito Ah, no, no me baja Ah, sí, sí Sí, qué bien ¿Eh? ¿Qué haces, mamón? Sí Ya sé que estás aquí Bájate ¿Tú pediste esto? Sí Yo lo pedí Gracias Sube Busco ¿Dónde estás? Estoy en la otra punta Ah Cuidao Ya estoy muy loco Materiales Eh, no sé si voy bien En teoría, sí, ¿no? Hostia, es un cofre Estoy delante Pues píllalo Eh, están muy lojos Mierda Ven tú, ven tú Así No, no, sí Está aquí esto No sé por dónde Coño me mandaba La mierda esta Lo tengo A ver ¿Qué tenemos más por aquí? Nada ¿Cómo? ¿Dónde está? Eh, estás aquí, ¿eh? ¡Susto! ¿Susto de qué? Ya está ¿Has acertado? No, no te resistas Pedazo de mierda No, todavía no Pero ahora sí Tú puedes Yo puedo Pues claro ¿Qué te crees? Asegura el campo de entrenamiento De tangues De la FND Eso está lejos La FND ¿Dónde coño nos manda? Ah, bueno No está ni tan lejos Joder A 2000 metros Dice que no está lejos El subnormal Eh ¿Hacemos el tesoro O qué? Ya que estamos aquí Sería un detalle Por tu parte Hacer el tesoro Vamos a hacer el tesoro 600 metros ¿Eh? ¡Arraso todo! Ah, pues no Me cago en 10 ¿Subes? Sube ¿Que no puedes? ¿Qué te pasa? ¿Que no puedo o qué? ¿Qué has pillado ya? ¡El amor! ¡Eto amor! La tartana Vamos Huevón Aquí estoy Súbete ya ¿Vale? Tira, tira Pues no tiro Porque ya no va Ahora Cuidado El toro ¿Qué ha pasado? Ah He disparado ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Matoi! ¡Ah, para acá! Por aquí no sé si vamos a subir Bueno, tú ya estás arriba Yo no voy a subir Por aquí ¿Dónde coño me he metido? ¡Vamos! ¡Ey! ¿Qué nombre es tu nombre? ¡Rain! ¡Rain! ¡Yum! ¡Ay, la hostia! Vale A ver La leyenda de la princesa Creo que me suena a este La cueva ¿Qué cueva? Ah, ¿está aquí abajo la cueva? No lo sé Sí, tenemos que investigar la cueva Vale Si queremos el tesoro ¡Oh, mierda! La cueva de agujero azul Es una formación geológica natural Conocida como cueva marina Sí, en teoría tiene que estar por aquí Lo que va esta A ver Pues creo que me la he pasado Y ya sé dónde está ¡Ah! Mira dónde está ¿La has encontrado? Sí ¡Ya voy! Creo que lo tengo Pero no tengo suficiente respiración Ah, porque... Claro Creo que lo voy a palmar Ah, mírala Mírala dónde está Eh, necesitamos ponernos Algo especial Que nos da Más aguante Es un traje Mira A saber Sí, sí Si te vas a Arsenal Vale Hay algo Que seguro que aún no lo tenemos Hay un traje Que me acuerdo de esto Que te da más respiración bajo el agua Sí Pero no me acuerdo cuál es Pero me suena mucho No podremos hacerlo A esta de momento Me cago en la puta No, no podemos hacerlo Nos vamos Nos volvemos Vamos a hacer viajes rápido Y ya está Eh, vamos a hacer viajes rápido A Bola alta Este es de level 6 Yo voy con la mierda De estar en la cabeza ¿En serio, tío? Me cago en la puta ¿Vamos a hacer mi misión principal o qué? La de Pil Phil Sí, ¿dónde estás? ¿Dónde está usted? No He preguntado yo primero Vale Hacemos viaje rápido aquí Acepta Joder Alan Eres la hostia Tú también, Phil ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Y...? ¿Puedo bien? ¿Puedo bien? Hola Vale ¿Ahora dónde? ¿Dónde te coño más? ¿Subes o me sigues? ¿Qué haces? Ah, sí Ahora te veo Sube No, cállate Que me llevo ¿Puah? Pa 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 pa. ¡Uah! ¡Ul! ¡Me cago en la puta! Eh. Cuidao. Estamos aquí. ¡Strike 3! ¡Estás fuera! Cuidao, eh. El próximo en batear es el Paria 3401. Encuentra la máquina de lanzamiento de bolas. Debo tener cuidado. ¡Estás muerto! Esto no está bien. Ni para los parias, ni para el rey. ¡Veamos si este Paria puede dar vuelta el marcador! ¡Estás muerto! Esto está por aquí, eh. ¡Oh! ¡Mierda! Mírala dónde está. ¿Qué fue eso? Gracias. ¡Mierda! Cuidao, eh. Que vienen. ¿Qué coño? Muerto. ¡Echa un vistazo ahora! Eh. ¿Puedes matarlo? ¡Ay, me dieron! ¡Ay, me dieron! ¡Joder! ¡Móreme! ¡Estoy en el mercado! No quedan muchos ya, eh. No sé dónde está. Eh. Cuidado. Creo que está aquí dentro, ¿no? ¡Mierda! ¡Que me cago, Diego! ¡Que no veo! ¡No veo! Vale, tenemos la... Sí, es lo que quería Phil. Tú también, Phil. ¿Qué vas a tener tú, filipollas? ¿Dónde estás? Encuentra un caza del ejército para Phil. ¿Un caza? ¡Philly! Yo le llamo Phil. Mola más. Es la clave para una cara más contenta y sexy. ¡Oh! Muerto. Vale, lo tenemos esto. Un caza, ha dicho. ¿Y por qué? ¿Por qué nos marca dos sitios? Diferentes. Porque a lo mejor está en los dos sitios. Pero tenemos más cerca el de 1000. Vale, pues vamos aquí. Necesitamos un vehículo o algo. Ahora conseguiría uno yo. Pero si puedes llamar el tuyo. Mira, ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Lo tienes? ¿Pero qué vehículo es? Seguro que es una mierda. Me voy a cambiar. La mierda esta... Siempre pulsa el de la cámara. Madre mía. ¡Hola! Esto es un podrio. ¿En serio? Te me ha encantado la camioneta. Pero si esto no avanza. No vamos a llegar nunca. Madre mía. Mira cómo funciona. Mira. Vete campo otra vez. Fíjate que cómo va. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora. ¡Azai! ¿Has visto? La camioneta. ¡No! ¡Oh, mierda! ¿Es cristal antibalas? ¿O qué pasa aquí? Ahora. Coño. Vale, ya está. Ahora sí que ya... Yo me bajo aquí. Ya, así que ni pa'lante ni pa'trás. Gracias por llevarme. Se agradece. ¿Quién me ha visto? ¡A la hostias! Por gilipollas. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay aquí? ¡Estáis muertos! ¡Pero no gastes esto ahora! ¿Pero por qué lo gastas? ¡Tengo de repuesto! Después te va a hacer falta. ¡No! En algo más complicado. Ya verás. Vale. Vamos, vamos. Estamos aquí. Veo el caza. ¿Esto es un caza? No lo veo bien. Pues menuda mierda de caza. Bueno, es una avioneta. ¡Caza! Hay que limpiar. ¡Oh, se ha fumado! Hay que limpiar primero, eh. ¡Oh! Me ha visto. Uno muerto. ¡La madre! ¿Qué me parió? Se ha matado. No. Dos muertos. Tres. Ya está, ¿no? Eh, ahora sí. ¿Tú conduces? Eh. Yo subo de atrás. Yo subo de artillero, chaval. Yo te cubro a las espaldas. No te preocupes. Espera, que no me acuerdo cómo iba. Hay que llegar entero, eh. ¿Quién dispara? ¿No arranques? Hay que repararlo, mamón. Espera, haremos un aterrizaje forzoso. Hazlo. Yo te cubro. ¡Ay, la hostia! ¡Ah! Aún me duele. Me duele el brazo. Creo que me he roto el brazo. Dolor. En los páncreas. Calla, ya. Oh, he fallao. ¿Muerto? ¿El de la torre? ¿No está? Ah, míralo. Las fuerzas especiales. Puede que nos ha dejado aquí, eh. ¿Por qué no matas a alguien? De una puta vez. No, es que está hablando. Ah. Espera. Antes. Eh, no. Ah, espera. No llevas prisa. Ya, ya, ya. A ver si viene la avioneta. Claro. Es que primero despejaremos los tilos. Antes de irnos. Míralo, 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 míralo. ¿Viene, viene? No, yo le estoy disparando a un soldado. ¿Muerto? El avioneta no viene. No, es raro. Vale, nos vamos. Hombre, a lo mejor ha pasado por casualidad en aquel momento. Pura casualidad. Pero, ¿qué tenemos que hacer ahora con la avioneta? Eh, llevarle a Phil. ¿No lo ves o qué? Entregue el avión a Phil. Ahí, la hostia. Pero, llévala bien. Ya verás. No llegamos. Sí, que llegamos. Tenme más confianza. Confiando. Pero si vamos de lado. Mamonado. Ponte recta ya. ¿Qué? ¿No ves el camino o qué? Pues ponte gafas, marigón. ¿Dónde está la pista de aterrizaje? No sé. Vale, ya la veo, ya la veo, ya la veo. Pues... Ten cuidado. Suave. Tienes que hacerlo suave. Ahí, ahí, ahí. No, pero tan pronto no. No, pero no tan suave tampoco. Coño. Coño. Yo me bajo, yo no quiero saber nada. ¡No! ¡Espera que la reparo! ¡Espera que la reparo! ¡Pierda, me he matado! ¡Has dejado el camino! ¡Me he matado! ¡Has dejado el camino sin árboles! ¡Gracias! ¡Fíjate! ¡Fíjate! No queda en árboles. Todo esto estaba lleno. ¿Pero qué hacen? Los cabrones estos. ¡Vale! ¡Preparado! ¿Cabrones de mierda? ¡Entrégale! ¡No despegues ella, eh! ¡Vale! ¡Qué bueno! ¡Madre mía! ¡Suscríbete! ¡Ah, es hermoso, eh! Sí, sí, hermoso. Te veo en el campamento. Mira. Qué bueno. Vale. Operación completada. Tenemos otra. Próxima misión... Justicia Montero. ¿Y esto dónde está? Ah, vale. Tenemos que regresar al campamento. ¿Vale? Ajá. ¿Podemos hacer viaje rápido? Oh, está bloqueado. ¿Por qué no nos deja? Es igual. Está aquí al lado. Dani, conseguimos información sobre José. Creo que empieza a quebrarse. Entonces las cosas se pondrán más locas. Justo lo que necesitaba. Habla con espada. Me voy ahora mismo a la finca Montero. Veré qué puedo hacer. Vamos a la finca Montero. Ven. Buen intento, Clara. Pero eres de la ciudad, como yo. ¿Qué? Necesitamos en el campamento. Habla con espada. Madre mía, qué pesado. Estoy en eso. Me veo pronto, espada. Mira. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño hacen aquí en medio? ¿Qué coño hacen aquí en medio? No lo entenderías. ¿Vienes o no? Sí. Vale. Voy recogiendo los pedos que te tiras por el camino. Finca Montero. Pensaba que era esto. Está más arriba. Es esto de aquí. Hola. ¿Cuánto tiempo? Ah, tienes que hablarle tú. Ya, ya. Sí, ya voy. Está entrenando. ¿Dónde está? Aquí. Tú. Más te vale. ¿Y ahora qué sigue, espada? ¿Cuándo leí? ¿Se te ocurre algo? No me escuchan. No me hacen caso. Cierra la boca. Hay que atacar el tabaco de José. Ya escuché suficiente, Zingao. ¿Vas a permitir eso? Ya era hora, Dani. Justicia, Montero. ¡Alto! Tu hermano es un traidor. Sí. Y vivirá el resto de su vida corrigiendo ese error. ¿Ustedes ya se miraron al espejo y admitieron sus errores? Tú primero, Camila. Bien. Voté por Castillo. No quería, pero el vivir o no se iba a hacer ricos, ¿no es así? Coño, dudaba de ti. Y de todos. Los culpé por no ser guerrilleros. Pero papá tenía razón. Debes confiar para que confíen. Si quieren a... Si quieren a José, deben ir más allá. Darle donde le duele. En sus campos de tabaco. Ya intentamos eso. No. Todos sus campos a la vez. Saquen a sus soldados. Déjenlos solo. Suena bien. No es mala idea, ¿eh? Para nuestra suerte, Philly tiene un plan. El héroe y yo los cubrimos. Bien. Dividiremos nuestras fuerzas. Atacaremos los objetivos, puntos de control, puestos de guardia, todo. Dentro y fuera. Luego iremos a la base aérea. ¿Qué coño seguimos haciendo aquí? A darle. Pues vamos a darle. Y harános hasta el final, Roberto. Es que es más tonto. Hasta el final. Este no lo tiene, claro. Oh. Que me ha hecho caquita. ¿Has dicho si acabas de hacerse caquita? Sí, eso es un pedo. Ahora, 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 ahora. ¿Y ya lo probaste? No, nunca. Le temo a las alturas. Pero seré el viento debajo de tu ser. Tu apoyo moral mientras acabas con ese idiota de José. Sí. Oh, héroe. Tranquilos. Qué alborillo. ¿Conduzco yo o conduces tú? No, yo ya lo tengo más por mano ya. Es que sería una pérdida de tiempo que lo conducieras tú. Porque nos estrellamos de golpe. No, no. Tú pilotas. Mira bien… Cómo está el avión, porque no lo vamos a volver a ver así ya. Tú eres el cámara. Bien, yo soy el cámara. ¡Agárrate! Bien, Philly. Veamos qué tienes aquí. A ver. La magia de Philly, cariño. Destruye los campos de tabaco. Maldito Philly. Ya sabes qué hacer. Y es una mierda. Es que no puedo mirar para adelante. Y yo solo puedo mirar para atrás. ¿Qué es esta mierda? A ver. Pohetes, vale. Asegúrate antes de hacer algo, ¿eh? Sí. Eso se ha hecho, amigo. Dejo mi vida en tus manos, hermano. Tú ya verás como todo saldrá bien. Confía en mí. Verás. Eso, eso. ¿Eso, eso qué? Napalm, niño, y tú son un mismo ser. Ah, los… ¡Uuuh! Ah, tienes que usar al napalm. Coño, Philly. ¡Mierda, sí funciona! ¿Sí? ¡Philly, eres un maldito genio! Yo es que no lo veo. ¿Qué mierda es esta? Y para abajo tampoco. ¡Mierda! Tengo que recargar. ¡Hostias! ¿Cómo? ¿Quién me ha dado? ¿Ya? ¡Me han dado! ¡Aterriza, aterriza! ¡Aterriza, que lo reparamos! ¡No puedo aterrizar aquí! Eh, donde sea. En una carretera. La más cercana. Ahí, ahí. Aquí, aquí. Vale. Aterriza bien. Sin prisas. Tranquilo. ¡Hostias! ¡Me cago en la puta! Pero si pensaba que estábamos en el suelo ya. ¿Aún estábamos volando? Madre mía. Madre mía. ¿Pero quién nos ha disparado? No lo he visto. No lo sé. Malas noticias. Perdimos a Napalm, niño. Lo siento, Asgeret. Coño… Lo siento, Philly. Lo siento, Philly. Lo haremos a nuestra manera. Y ya está. Coño, eres duro, ¿eh? No quiero que hagas eso. ¡Rápido, desátame! Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy. No hay problema. Tranquilo. ¡Cóbreme! ¡Estoy recargando! Yo voy a cargarme al que me ha disparado. Pero si no sabes quién ha sido. Que os sepa, no hay más antiaéreas. No, no por aquí, ¿eh? Puta. Pues sí que había. Vais a morir todos. Yo voy a por el otro, ¿vale? Vale. Me voy a por el otro, ¿no? ¿Muertos? Vale. Este es mío. Pero voy a cambiarme. ¿Cuál irá el del lanzallamas? Eh, ¿cuál es? Eh, ¿cuál es? ¡Yuhuu! ¿Qué quieres tú? ¡Es la hora, boom! ¡Es la hora, boom! Sí. Vale. 700 metros ahora. ¿700 metros? ¿A dónde nos envían ahora? Yo qué coño sé. Uno aquí arriba. Podemos hacer viaje rápido, ¿eh? Si quieres. ¿Hacemos viaje rápido? Acepta. Avanzaremos más. Oh... Qué rigolada. Intervención. Vale. ¿A 800 ahora? ¿Qué dices? WTF, ¿qué está pasando? Ahora... ¿Nos están vacilando? No... Esto... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se ha suspendido. Se ha suspendido. ¡Ah! ¡No me jodas! ¿Por hacer el viaje rápido? Sí. ¿Qué dices? Joder, yo que sabía que no se podía hacer esto. Solo me la lías. Me la lías. Madre mía. Qué cabrón es. Qué cabrón es. Bueno, hay que volver. Claro, es que en teoría tendríamos que ir con el avión. A mí me la pela. Mmm... Mira. Yo quiero un vehículo. Bájate, bájate. ¿Pero quieres bajarte? Aquí está. ¡Corre, corre! Corre. ¿Subes? Sí. Corre, sube. Sube, sube. Sí, sí. Tira, 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 tira. Tiro, tiro. Tiro, millas. Mierda. Dispara, dispara, dispara. Vale, tenemos los campos aquí. Vamos primero... Por aquí. ¡Oh! Vale, aquí tenemos uno ya, eh. Hay que bajar. Yo voy a por este. Voy a por el segundo. Voy a ponerme este. Mierda, no. No, no llames un coche. ¡Yuhuu! Vale, tenemos uno. ¿No? Este lo haces tú. Yo voy al siguiente, pues. Un ojo. Tengo donde. Tengo que escuchar algo. ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Y aquí hay otro. Arte, cariño Oh, lo siento En verdad no lo siento Me he quedado sin balas En realidad no Es tu problema Que me quemo yo La verdad es que no Porque no me marca este como hecho ¿Qué está pasando aquí? Ah, sí, ahora sí Por si acaso Vale, con este He terminado Una cosita linda Una cosita linda Eh, hace demasiado calor aquí ¡Fuego! Quémalo más, quémalo más Ahora desaparecerá ¿Seguro? ¿De claro? No sé yo, eh No desaparece Ahora, bien Ya te lo he dicho que sí Ahora sí, vamos para allá Pero esta vez No hacemos viaje rápido No No nos movremos de aquí No vendría mal un vehículo Si llamo al coche ¿Crees que lo tendremos aquí? ¿Ven? ¿Nos lo trae aquí? ¿Ah, sí? Lo que necesito es munición de... ¿De qué? A mí me queda poco ya también Puedes bajarte Tranquilo Y además que el coche es mío Mamonazo Vamos, campo, otra vez Derecha, derecha Por aquí, por aquí Bien, ya estamos aquí ¿Quién me dispara? Hay un montón de gente aquí, eh Corre, corre Que me matan Mamonazo de mierda ¿Dónde estás? Vale, ¿es muerto? No tengo vidas No tengo curas Quiero decir Yo no tengo munición Arsenal Y me pongo esta Lucha o huye Viene la elite, eh Ahora sí que estamos jodidos Si viene a la elite Máxima propulsión ¿A quién disparas? Oh, mierda No te preocupes Que yo tengo munición Por un momento Sí Voy a probar otra cosa Ya falta poco Solo falta uno Solo queda este Y ya estará Lo tenemos ¡Bien! Oh, ahora dos mil metros Pero que quieren matarlos Ah, no, sí Es verdad Enfréntate a José Castillo Cuidado El rey del brillo Eh... Aquí yo tengo una moto ¿Quieres subir? Eh... Un segundo Que estoy mirando una cosa En el arsenal Si me disculpáis Un asunto Reclama mi atención Yo me pongo Este El de médico O me pongo Mejor El de artillería Pesada Voy a ir con artillería pesada Ahora El casco este Estoy aquí, estoy aquí De mierda No lo quiero yo A ver Mejor la defensa contra munición Blanco expuesto No, yo quiero la de Perforante Vale, si quieres arrancar Vale, nos vamos Eh... ¿Podéis marcármelo en el mapa? Uh, un tanto Eh... Eso está hecho A ver Vale, ya está marcado Ok Eh... Con la moto está de mierda A ver si vamos a llegar, eh Prefiero el coche, eh 100% Es mejor el coche Esto lo digo yo Eh, eh Quita ¿Subes? Sí Aquí soy Vale, ahora sí Ahora Ahora sí Si quieres Sí Ahora sí Ya, espera Espera, coño Déjame tocar la carretera Ahora Cuidado Está controlado Está controlado No te preocupes Un cartel Vamos Vamos No veo Ahora sí que no veo No sé dónde estoy, eh ¿Dónde he entrado? No, 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 no Voy mal, ¿no? Jejeje ¿Qué es esto? No sé ¿Qué ha sido eso? Me he salido a la carretera Que me he salido a la carretera Vamos mejor por la carretera Otro cartel ¡Fuego! El aleño de juego Un tango Rock and roll Hostias nos va a dar Derecha, derecha Ya, ya Lo veo, lo veo 900 metros ¡Mierda! Eran vacas Eran vacas 500 metros Estamos aquí ya Esto está abajo ¿Estás bien? ¿Y si vamos a campo otra vez? Por aquí ¡Voy para allá! ¡Eh! Hay un muro ¿Hay alguna entrada aquí? Por aquí, por aquí, por aquí ¿Estamos aquí? Vale Abre ya Seguimos a pata Ahora se van a enterar Casi llegamos ¿Dónde está nuestro pequeño general? Uno de nuestros guerrilleros dijo que lo vio en la torre de control En la torre de control Vale Nosotros tenemos que ir allí Esto Lo pillo Ah no ¿Eres tú? Coño Vale ¿Cómo entramos? Por aquí Bosco Escaleras ¡Son míos! Cuidado ¿Qué que hay? ¡Oh! ¡Me cago! Mierda ¿Qué ha pasado? Está Cinemática Sí Oye No está aquí Coño Seguro Ese come mierda Podría esconderse en lugares estrechos No Está 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 Hijo de puta Fuera Voy a acabar con él ¿Vamos rápido? ¡Oh! ¡Oh! ¡Escóndete! 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 Te vas a enterar ¡Escóndete! 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 ¿Tienes el supremo cargado? Espera, espera un segundo Que ahora le voy a hacer Ver los juegos artificiales Cuidado, nen Ya está, casi Espera, espera, espera Eh, nos va a matar, eh No me espero más ¿Qué hago en la puta? ¿Qué he hecho? Vale, ahora sí que no tengo munición ¡Ostias! ¡Maldito come mierda! ¡Me cago en la puta! Es San Juan ¿San Juan? Conozco San Juan ¿Conocerás a mi amigo Pedro Más González Marazos Más hongos Son muy gustos ¿Qué tal si me quedo con tus dos millones Y te mato a ti? Mejor trato Quiero volver a mi hijo ¡Maldito es Montero! No veo a Antón Ni a los verdaderos yaranos Mi papá Me dio esta cuchilla Cuando tenía siete años Me enseñó a lanzarla Y a matar con ella ¿Te pareces a él? Dime ¿Eran suficientes restos Como para enterrarlo? Pero esta cuchilla No dice el poder de Yara ¿O sí? Robaste mi tierra Me robaste a mi papá Llegó la hora De pagar Vas a comer una patata ¡Hala! ¡Nos vemos! ¡Napoleón el pequeño! ¡Hostias! ¡Buah! ¡Chaval! Se quedó sin dientes Bien 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 ¡Buen chico chorizo! ¡Ae, ae! Alex se fue Otra vez Es su elección ¿Y papá? ¿Él tuvo elección? ¿Pudo ver nuestro triunfo? No hubieras ganado nada Si él siguiera aquí ¿Y cómo coño sabe eso? La reina de libertad Sé que nunca te entregaría La finca Camila En el campamento Pero mira lo que lograste Espada Este lugar te necesitaba Eres lo que libertad necesita Eres quien nos ayudará A derrotar a Castillo Tienes razón, espada No hay futuro para el oeste Sin tu ayuda Y no hay futuro Para libertad Sin el oeste Nosotros no damos la mano Bebemos Por los Montero Bueno, pues hay que beber ¿Vale? Los Montero Hemos terminado las misiones de los Montero ¿Eh? Sí Eso parece Los Montero Completado Iglesia de San Pablo Solo quiero quitarme Iglesia de encima Si quieres confesarte Hombre Piénsale Mira ¿Por qué vinimos? Nunca te agradó José ¿Por qué? Era un idiota ¿Por qué? Era débil Mi papá solía decir Dios favorece a los leones Suena religioso Mi papá amaba a Jesús Siempre decía Que Jesús sería un presidente yarano increíble Mi Antón Nunca olvides Que Jesús era león y cordero Gobierna con fuerza Pero entiende el sufrimiento ¿Le creíste? Después Cuando lo asesinaron Tu abuela y yo fuimos abandonados a nuestra suerte Siempre me recordaba la obsesión de mi padre con ese verso Lo odiaba ¿Por qué? Porque estaba equivocado Ser el león y el cordero No Ella me decía Antón Hay leones Y hay corderos Gobierna Os he gobernado Un castillo debe ser un león Porque Yara Está llena de corderos No sueles hablar de ella Ella siempre fue fuerte Lista Y poderosa Pero Era una mujer en Yara Y en ese entonces Eso no era bueno para liderar Voy por ti Voy por ti Voy por ti Mi papá Era un cordero José era un cordero ¿Quieres saber por qué vinimos? Van a quemar la iglesia ¿Lo ves? Tú eres un león Y nos comemos a los malditos corderos Bueno Pues ya está aquí Las misiones de Los Montero Level 8 Bueno Lo dejamos aquí ¿No? Ya Capitán He ascendido a Capitán Mañana más Veo que hay alguien En el directo Entiendo Gracias Claro Sí Lo dejamos aquí Si mañana Queréis pasaros Mañana Directo otra vez Mañana Más temprano Sobre las 4 O las 5 De la tarde O así Voy a cerrar el directo Te he interrumpido Gracias por pasaros por el directo De verdad Se agradece un montonazo Nos veremos mañana Si queréis pasaros A las 4 O las 5 De la tarde Aquí estaremos Con Far Cry O con Palworth Ya veremos Gracias Por pasaros Un abrazo Un abrazo